Agustín dice, el que canta ora dos veces, y yo quiero orar a través de esta canción que he arreglado a mis compañeros del mundo entero, a mis hermanos que han caído. Les pido a Dios que bendiga a México, que bendiga a Tabasco, y le pido a mis compañeros también de todo el mundo que nos unamos en oración, que juntemos nuestras manos para hacer algo por el hermano caído. Pedimos a Dios que nos bendiga y que se acabe este problema del coronavirus. Se llama Guajira de la Unidad, dice. Desde Cuba hasta México Desde México a Uruguay Desde Italia hasta España La bendición de Dios les llegará En México la fe es grande, muy grande Y todo el mundo vamos a orar En Brasil los creyentes También nos van a acompañar Desde Venezuela hasta Colombia La bendición se derramará Algo habrá que hacer Algo habrá que hacer Hermanos Vamos a vencer El coronavirus Ánimo El Salvador está orando Santo Domingo está igual Palabra está bendiciendo sin rato Que China Que China empieza a celebrar Por eso Vamos a orar Vamos a juntar Las manos Vamos a vencer El coronavirus Ánimo Y Tabasco se une Queremos colaborar En Ecuador El asunto No se ha podido Mejorar En Honduras Se suman Hasta cuando durará Somos familia millonaria Pero mi papá se murió Dijo ella Solo sofocando Buscando El aire Que es gratis Mi señor Yo soy su hija Y le digo A todo el mundo El dinero En casa Se quedó Vamos a orar Vamos a juntar Las manos Vamos a vencer El coronavirus Ánimo Todo el mundo unido Tenemos fuerza natural La alegría no es delito Ni la paz Calamidad Queremos sentirnos juntos Con Dios Con Dios Lo vamos a lograr Vamos a juntar Vamos a juntar Las manos Vamos a vencer El coronavirus Ánimo La alegría no es delito La alegría no es delito Y la esperanza es nuestra Ya viene y se va Y se viene a quedar Y la paloma blanca Ya viene y está Y se viene a quedar Vamos a orar Vamos a juntar Las manos Vamos a juntar Para ser Ser humano